Práctica virtual, reacción en cadena de la polimerasa. El objetivo es conocer el protocolo básico para efectuar una reacción en cadena de la polimerasa para identificar la presencia de un gen. La PCR, reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, fue desarrollada por Karin Eulies cuando trabajaba para la Cetus Corporation en 1984. Es una técnica que permite generar miles o millones de copias de un fragmento de ADN a partir de cantidades muy pequeñas de muestra. Antes de la PCR era imposible realizar estudios forenses y genéticos con cantidades tan pequeñas de ADN como las que se encuentran en una escena del crimen, por ejemplo una gota de sangre, una gota de semen, un folículo piloso, un poco de saliva, etc. Entonces, a partir de esta técnica es posible analizar cantidades muy pequeñas de ADN, aunque desde luego si tenemos una fuente más copiosa de ADN, por ejemplo, si tenemos acceso a tejido en cantidades un poco mayores, pues obviamente que se facilita todavía más el proceso de extracción de ADN. La PCR sirve para cualquier tipo de muestra, desde cultivos bacterianos, tejidos vegetales, tejidos animales, incluso se ha realizado con mudas de serpiente, es decir, la piel que van cambiando, huesos recientes, pero también huesos ya de varios miles de años. Bueno, lo que necesitamos tener en una reacción para efectuar una PCR es el templado, que va a ser el ADN purificado y extraído de cualquier muestra de las que mencionábamos. Tenemos DNTPs, de oxinucleótidos trifosfato, que son los bloques con los que se van a armar las nuevas moléculas de ADN, que va a sintetizar una polimerasa termoestable, la más utilizada es la TAC polimerasa, y también se necesitan primers, también conocidos como oligonucleótidos, iniciadores, cebadores, oligos, que son los que van a delimitar cuál es la zona, cuál es el fragmento de ADN que se va a copiar. Bueno, esta técnica descansa en una serie de ciclos de diferentes temperaturas. Vamos a ver ahorita cuáles son, y luego vemos un esquema de cómo es que se están comportando estos fenómenos. Hay un paso de desnaturalización a una temperatura de entre 92 y 98 grados centígrados, lo más usual es hacerlo a 95 grados, para desnaturalizar totalmente al ADN templado, para romper absolutamente todos los puentes de hidrógeno y separar completamente las dos cadenas. Después, se da una temperatura de 50 a 65 grados centígrados, para el alineamiento de los primers, para que estos se apareen con las secuencias complementarias. Es un rango muy amplio, porque depende de las características del primer. Y por último, hay un paso de extensión, que se hace a 72 a 75 grados centígrados, porque esta es la temperatura óptima de la TAC polimerasa. Esta enzima se obtiene de una bacteria que se encuentra en aguas termales, que se llama termus acuaticus. Entonces, tolera temperaturas por encima de los 100 grados centígrados, sin desnaturalizarse, y pues le gustan las altas temperaturas. Entonces, si la ponemos a 37 grados, que es el caso de la mayoría de las bacterias que se utilizan, perdón, de enzimas provenientes de bacterias que se utilizan en ingeniería genética, es una temperatura demasiado baja y no va a trabajar de manera eficiente o no lo va a hacer para nada. Bueno, esta enzima, como su nombre nos lo indica, es la que va a encargarse de elongar las cadenas de ADN, de sintetizar estas copias. Y aquí vemos un esquema que nos representa qué es lo que está ocurriendo. En la parte izquierda tenemos un termómetro que nos indica cuál es la temperatura y vamos viendo en los dibujos animados qué es lo que va sucediendo. Cuando la temperatura sube arriba de 90 grados, vemos que las dos cadenas de ADN se separan. Después, cuando baja, aquí vemos otra vez cómo va separándose a los 94 grados, luego cuando baja a unos 50, 65 grados centígrados, se pegan los primers. Y cuando sube a 72, las polimerasas que están representadas con esas figuras amarillas en forma de bala, realizan la copia de la cadena. Esto es lo que ocurre en cada ciclo. En una reacción típica de PCR, se utilizan entre 30 y 45 ciclos. Bueno, cuando se calienta, decíamos que se desnaturaliza. Después, se alinean los primers entre 50 y 65 grados. Y a los 72 grados, la polimerasa extiende las cadenas. Después de un ciclo, tenemos dos copias de ADN por cada molécula original. Después de dos ciclos, tenemos cuatro moléculas. Después de tres, ocho, dieciséis, treinta y dos, y así sucesivamente. Así que después de unos 40 ciclos, acabamos con un millón de copias a partir de una sola molécula de ADN. En eso recibe lo poderosa que es esta técnica. Bueno, como vamos a ver en teoría con más detalle, la PCR tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es la que vamos a explorar en esta práctica, que consiste en verificar la presencia de un gen en un individuo. En este caso, lo único que queremos hacer con la PCR es verificar si existe un gen particular en un organismo que estemos estudiando. Puede ser una planta, un hongo, un animal, también pueden ser virus. Y en este caso, vamos a verlo con bacterias. Cuando queremos amplificar un gen específico, necesitamos conocer la secuencia de nucleótidos del gen para poder diseñar dos primers que sean complementarios a los bordes del fragmento que queremos amplificar. Uno es para la cadena sentido y otro es para la cadena antisentido. Y los primers reciben los nombres respectivamente de forward o reverse. No es necesario en muchas ocasiones amplificar todo el gen. Cuando nada más queremos ver si se encuentra o no, se selecciona una región conservada y solamente se amplifica ese pequeño fragmento. Bueno, la PCR nos puede permitir amplificar con bastante confianza fragmentos de hasta unas 3.000 pares de bases, un poquito más. Pero entre más pequeño sea el fragmento que queremos amplificar, más eficiente es la reacción y más fácil nos es obtener resultados reproducibles y confiables. Entonces, de hecho, en esta práctica es lo que vamos a hacer. No se van a amplificar genes completitos, sino fragmentos de genes. Pero si está ese fragmento, entonces puedo tener la seguridad de que obviamente el organismo contiene al gen completo. Bueno, los primers deben de tener entre 20 y 30 nucleótidos cuando se hacen para esta aplicación para disminuir las probabilidades de que se adhieran a otra secuencia distinta a la que me interesa. Si recuerdan lo que hemos comentado en clase, entre más larga sea una secuencia de nucleótidos, es menos probable encontrarla en un genoma. Esto, en este caso y en esta aplicación, trabaja a nuestro favor. En lo que reside esta aplicación es que si los primers encuentran la secuencia blanco, el gen que nos interesa determinar si está o no está presente, entonces la polimerasa va a unirse a estos primers y los va a elongar, va a generar la copia del fragmento de ADN del gen que nos interesa. Y cuando hagamos una electroforesis, vamos a poder observar una banda. Si el gen no está presente, simplemente los primers no se van a unir al ADN, la polimerasa no va a copiar, no va a haber amplificación, pues, y no vamos a ver ninguna banda en el gel de agarosa. La identificación de la presencia de un gen mediante PCR en un organismo que nos interesa es una aplicación muy versátil. Nos puede permitir hacer varios análisis, de eso lo platicaremos en teoría, pero vamos a comentar ahorita que la ingeniería genética tiene mucha relevancia para verificar la transformación de un organismo. Si la ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante, mucho de lo que hace es introducir genes de un organismo, de una especie en otra, Entonces, un paso importante, como ya lo mencionamos en algunas ocasiones, es al final verificar si las células realmente incorporaron ese transgen, ese gen exógeno que les estamos intentando introducir. Hay muchas metodologías y usualmente se combinan, es decir, no confiamos nada más en una sola prueba para decir que sí logramos transformar genéticamente un organismo, sino que combinamos varias pruebas distintas, y usualmente una de esas pruebas es definitivamente de cajón, como se dice coloquialmente, una PCR. Y lo que se hace es simplemente tomar una muestra del tejido, o bien un cultivo bacteriano, dependiendo de con lo que estemos trabajando, también pueden ser virus, se hace una extracción de ADN con el protocolo apropiado para la muestra que estamos procesando, y finalmente se hace una PCR con oligos específicos para el transgen, es decir, para el gen exógeno, que no era propio de esa especie, pero nosotros introducimos. Esto también funciona para cuando quieren averiguar si un producto, si un alimento es de origen transgénico o no. Funciona de la misma manera, aunque ustedes no hayan hecho la construcción, si les piden verificar si un producto de origen animal o vegetal es transgénico, o también si les regalan una bacteria y quieren comprobar si por ahí tiene un plásmido o no, se hace también con oligos buscando ciertos genes o ciertas secuencias, y en esto radica la identificación de organismos genéticamente modificados. Concretamente en esta práctica vamos a trabajar con agrobacterium risógenes. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, concretamente en la Unidad de Biotecnología Vegetal, se cuenta con una cepa de agrobacterium risógenes para después utilizarla y hacer transformación genética de plantas. Hay muchas especies vegetales que son susceptibles y por lo tanto podemos usar el sistema agrobacterium para modificarlas genéticamente. Vamos a recordar, ya lo hemos mencionado en clase por ahí de las primeras unidades, que agrobacterium risógenes, la que usamos en ingeniería genética, consiste de un vector binario, es decir, tiene dos plásmidos. Uno es el plásmido RI, el plásmido silvestre, con algunas modificaciones artificiales, que contiene a los genes necesarios para realizar la transformación genética, que son los genes VIR, y también contiene a los genes ROLL, que son los responsables de todos los fenómenos de mayor sensibilidad a auxinas y a citocininas, y por lo tanto a todas las alteraciones fenotípicas que observamos en las plantas transformadas. Algunas nos interesan, concretamente la formación de raíces adventicias. En el segundo plásmido, hay varios tipos, pero la construcción que tenemos en la universidad es el PSC4, contiene varias cosas interesantes, ya hemos mencionado qué es lo que tiene que tener un plásmido para que no sea útil, pero nos vamos a enfocar en un par de genes reporteros, un par de genes marcadores de selección. El gen GUS, que codifica para la glucoronidasa, que nos permite hacer un ensayo químico en los tejidos vegetales presuntamente transformados, este gen no está activo en la bacteria, no lo usamos, no nos interesa pues que se exprese en la bacteria, nos interesa que se exprese en las células vegetales que vamos a transformar después, pero necesitamos obviamente que lo contenga la bacteria para que luego se lo transfiera a las células vegetales. Y un segundo gen es el NPT2, que confiere resistencia a canamicina, que es un antibiótico, pero este antibiótico también es tóxico para células vegetales, entonces también nos permite distinguir las células vegetales efectivamente transformadas de aquellas que no fue posible introducirle transgenes. Como seguro se ha comentado en varias materias hasta la fecha, incluyendo la que estamos llevando ahorita, los plásmidos no son esenciales para la bacteria, si los pierde no se muere, así que si no hay una presión selectiva externa para la cual los plásmidos sean una respuesta, que le sirva a la bacteria hacer la inversión energética que supone mantener este fragmento de ADN, estarlo replicando, estar sintetizando las proteínas codificadas en los genes que contiene, pues la bacteria tiende a soltar esos plásmidos, a perderlos. Entonces, se tienen que mantener cuidadosamente estos cultivos, todo el tiempo tienen que estar en medio de selección, es decir, con los antibióticos de selección apropiados, para estar ejerciendo esta presión selectiva sobre las bacterias, pero no es raro que pierdan los plásmidos, entonces necesitamos estar checando continuamente la cepa de bacterias, para verificar que tiene los dos plásmidos y que nos sigue sirviendo para hacer experimentos de transformación genética de células vegetales. Esto lo hacemos rutinariamente mediante un PCR de punto final para los genes Vir, Rol, Gus y NPT2. Bueno, entonces aquí tenemos a los dos plásmidos que constituyen en conjunto el vector binario que tiene agrobacterium risógenes, el plásmido RI, que es el plásmido silvestre, que tiene, bueno, les decía yo, genes Vir y genes Rol, no es uno solo, tenemos cuatro genes Rol, que son el A, el B, el C y el D. Bien, estos están entre los bordes de ADN que marcan cuál es el T-DNA, cuál es el ADN que se transfiere. Estos sí son copiados y trasladados a la célula vegetal. Acá tenemos los genes Vir, también son varios, no es uno solo, están en esta región, y si se fijan no hay secuencias borde, así que estos no se transfieren a la célula vegetal. Estos se quedan nada más en la célula bacteriana, pero estos son indispensables porque son los que van a transferir a cualquier segmento de ADN que se encuentre entre las secuencias borde hacia el tejido vegetal. Entonces, bueno, primero necesitamos saber que este plásmido se encuentra dentro de las bacterias y eso lo hacemos amplificando cualquiera de los genes Rol. En nuestro caso vamos a usar el gen Rol-B. Y también, digamos, para tener más certeza, para confirmarlo, amplificamos a uno de los genes Vir. Eso nos garantiza, si el resultado es positivo, que la bacteria tiene este plásmido, pero no nos garantiza que no haya perdido el segundo plásmido, que es el PSC4. Este es el que les decía que contiene al gen NPT2 de resistencia a canamicina y al gen GUS de la glucoronidasa, que nos va a permitir hacer un ensayo químico que nos da una reacción colorida, eso con los tejidos vegetales. Entonces, si mediante PCR identificamos la presencia de estos dos genes, ahora sí puedo asegurar que la bacteria contiene ambos plásmidos y que puedo seguirla utilizando para experimentos de transformación genética. Bueno, en el laboratorio lo que hubiéramos utilizado serían lo de siempre, micropipetas, puntas para micropipetas y microtubos para PCR, que son mucho más pequeños que los microtubos que usualmente empleamos para el resto de las prácticas. También se necesita microcentrífuga, baño de hielo, termociclador y equipo de electroforese. Necesitamos muestras de ADN de agrobacterium risógenes por cuestiones de tiempo y luego ya se les proporciona el ADN de la bacteria, no tienen que hacer la extracción, pero bueno, si les toca hacer esto por ahí en su tecina o en prestando servicio social, haciendo sus prácticas o ya más adelante en sus estudios de posgrado cuando estén trabajando, pues sí les tocaría desde aislar el ADN hasta completar todo el procedimiento. Se usa en este caso una master mix, es decir, ya se compran todos los reactivos juntos, listos para utilizarse, no hay necesidad de estar mezclándolos uno por uno y el que íbamos a usar para esta práctica es uno que se llama DreamTag Green. Necesitamos también los oligonucleótidos, ahorita platicamos un poco más de ello, y lo que se necesita para hacer la electroforese, es agarosa al 1.2%, buffer TAE, buffer de carga, bueno, este sí no es necesario realmente que haya un error, porque la DreamTag Green ya contiene su propio buffer de carga, ya no hay que agregar más. Necesitamos un marcador de peso molecular, aquí sí es indispensable su uso, y algo que nos permita teñir al ADN, puede ser bromuro de tibio o puede ser algún otro colorante, como el red gel. Bueno, estos son los primers que vamos a utilizar, aquí están las secuencias para el primer, acuérdense que son un par de primers para marcar las dos cadenas, la sentido y la antisentido, y también para marcar los dos bordes del fragmento que quiero copiar. Entonces, en todos los casos vamos a encontrar el forward y el reverse, aquí tenemos para el NPT2, y vamos a amplificar un pedacito realmente del gen del NPT2 de 517 pares de bases. Necesito saber este dato, es muy importante, porque no basta con que yo vea cualquier banda en el gel, necesita coincidir con el fragmento que yo espero. Si es de otro tamaño, algo está por ahí saliendo mal, a lo mejor los oligos me están reconociendo otra secuencia, no la que yo estoy buscando, ¿por qué? Pues por un mal diseño de los oligos, no hay otra cosa que echarle la culpa. Y bueno, enseguida ya vemos el VIRD1, también los dos secuencias, forward y reverse, y aquí esperamos un fragmento de aproximadamente 450 pares de bases, para el ROL-B esperamos un fragmento de 780 pares de bases, y para el Hengus uno de 1200 pares de bases. Esta no es una PCR multiplex la que hacemos, ya después en teoría platicaremos qué es eso de PCR multiplex, esta es una sencilla, así que no vamos a correr las cuatro reacciones juntas, sino para cada gen necesitamos correr una reacción independiente en un tubo distinto. Así que lo primero es rotular cuatro microtubos para PCR, de los más pequeñitos, unos 200 microlitros de capacidad, como los nombres de los genes, U, CNPT2, ROL-B, VIRD2. A todos se les va a agregar el mismo templado, que va a ser la misma muestra de ADN purificado de agrobacterium glisógenes, pero cada uno va a tener un set distinto de primers, el set que corresponda para el gen que se va a amplificar. Hay que rotularlos bien, hay que saber en qué carril del gel se colocan para no tener confusiones ni llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, teniendo ya nuestros microtubos rotulados, primero se agrega el agua ultrapura, en este caso serían 22 microlitros, después la master mix, 25 microlitros, esta ya contiene el buffer con magnesio, los DNTPs, la TAC polimerasa, entonces ya prácticamente está ahí todo listo, y lo único que hay que añadir para cada tubo, para cada reacción diferente, es un microlitro del primer en forward y un microlitro del primer en reverse. Ya vimos las secuencias en la diapositiva anterior. Y en nuestro caso, tenemos las muestras listas y preparadas para utilizar un microlitro de ADN, pero esto puede variar dependiendo de la concentración en la que ustedes tengan su muestra de ADN. El volumen total de la reacción tiene que ser 50 microlitros. Este es el orden en el que se agregan, todos los reactivos se tienen que mantener en hielo todo el tiempo, el agua ultrapura no es necesario, pero pues siempre, como tenemos por ahí la gradilla con hielo, pues es más cómodo tenerlo todo junto, pero sobre todo la master mix y los primers, indispensable que estén todo el tiempo en hielo. Si los tenemos a temperatura ambiente, el atac polimerasa que se encuentra en la master mix, pues va a ir perdiendo actividad, podemos llegar a perderla completamente, y por esa razón hay que mantenerla en temperaturas bajas, de hecho solo hay que sacarla el tiempo absolutamente indispensable del congelador, la mantenemos en hielo y en cuanto se desocupe hay que regresarla al congelador a menos 20 grados centígrados. Ahora, antes de hacer la mezcla de reacción, uno necesita hacer sus cuentas, esto es una cantidad fija, ¿cuánta master mix vamos a agregar? Esto es también porque los primers, aunque ustedes los preparen, aunque ustedes hagan las diluciones, siempre se tienen que dejar de manera que sea necesario utilizar solo un microlitro de cada primer. Lo que nos puede variar es la cantidad de ADN agregar, es conveniente usar pocos microlitros, uno, dos, cuando mucho, tres microlitros, pero eso depende de cómo esté la muestra. Y aforamos con agua ultrapura, así que aunque es lo primero que agregamos al tubo, de antemano ya tenemos que haber hecho cálculos para saber cuál es la cantidad que tengo que agregar. En una práctica les damos ya todo estándar para que no batallen con esos detalles, pero si ustedes montan una PCR por su cuenta, sí necesitan tener toda esta información lista antes de ni siquiera tocar uno solo de los tubos ni de las micropipetas. Bueno, lo que tenemos son 50 microlitros. Ya ustedes han medido varios volúmenes y ya tienen una noción de cuánto estamos físicamente hablando. Es una cantidad muy pequeñita, es una cosa de nada que va a andar por aquí, abajo del microtubo. La agitamos, pues normalmente dándole unos golpecitos con la uña. Y entonces lo que va a suceder es que nos van a quedar un montón de gotitas, pues ahora sí que repartidas por todas las paredes del tubo. Así que hay que dar un golpe de centrífuga para que todo el líquido baje a la parte inferior. Y de este modo, todo lo que estamos colocando en la mezcla de reacción esté en contacto para que realmente ocurra la unión de los primers primero y después la elongación por parte del ataque polimerazo. Los tubitos se cierran bien. Hay que espesorarse de que queden bien cerrados porque como van a estar altas temperaturas, si quedan flojitos, se nos va a evaporar la muestra de reacción. Y vamos a perderla. Entonces se aprietan muy bien y el termociclador se programa con los siguientes parámetros. Un ciclo de 94 grados centígrados por 4 minutos. Este es más largo, el inicial, porque queremos garantizar que todas las moléculas de ADN que hay en la muestra que estamos trabajando se desnaturalicen. Después vamos a dar 30 ciclos con los tres pasos que comentábamos. Va a ser un minuto a 94 grados centígrados para desnaturalizar las cadenas. Un minuto a 55 grados centígrados para que se alineen los primers. Ya sabemos cuáles primers vamos a trabajar. Ya se ha determinado la temperatura teórica y la real. Ya sabemos que los cuatro funcionan con esta temperatura. Y después tres minutos a 72 grados centígrados para que los primers sean elongados por la TAC polimerasa y tener las copias de nuestros genes. Finalmente se da un ciclo a 72 grados centígrados por 7 minutos. Por si quedaron por ahí algunas cadenas a medias, haya tiempo de que terminen de ser copiadas, de ser elongadas. No lo puse aquí, pero normalmente ya todos los equipos, todos los termocicladores nuevos, modernos, permiten poner un ciclo más a cero, bueno, más bien a cuatro grados centígrados. Perdón por lo feo. Mis rayas. Pero esto es a cuatro grados centígrados por tiempo indefinido. Así que si lo último que hago en mi día de trabajo es colocar una reacción de PCR, puedo dejar el termociclador trabajando y yo sé que cuando termine se va a quedar a cuatro grados centígrados, que es lo mismo que se lo hubiera metido al refrigerador. No al congelador, sino a la parte de abajo. Y ya vamos a cortar la reacción. La polimerasa va a dejar de elongar. Ya no va a estar sucediendo nada en el tubo. De manera inmediata se puede hacer una electroforesis en cuanto las muestras salen del termociclador, pero si por el tren de trabajo que se lleve durante el día no es posible, no da tiempo, entonces se pueden, como les decía, o dejar en el termociclador, o lo ideal sería sacarlas, apagar el termociclador y colocar las muestras en el refrigerador para correr la electroforesis en gel un día después. Bueno, esto es lo que se hace. Realmente en el laboratorio lo que ustedes hubieran hecho era simplemente preparar la mezcla de reacción, es decir, medir y colocar la muestra de ADN, la master mix, los oligos y el agua para forar la reacción y nada más, lo único que hubiéramos hecho sería meter los tubitos dentro del termociclador y se quedan ahí por un par de horas en lo que termina este programa. Les dejo aquí un link que lo pueden revisar ustedes por su cuenta, lo único que requiere es de flash en la computadora para que corra la animación, es una PCR virtual interactiva, simula que ustedes tuvieran que medir todos sus reactivos y colocarlos dentro de un tubo y pues obviamente la desventaja es que no lo van a estar haciendo físicamente, no van a estar practicando sus habilidades de pipeteo, pero la ventaja es que van a estar observando una animación de lo que ocurre mientras el termociclador está trabajando, que eso en la vida real no lo podemos ver. Entonces pues tiene la ventaja de que eso que nosotros dejamos en una cajita negra que no sabemos, no, más bien, si sabemos qué está sucediendo, pero no lo estamos viendo, en esta animación sí pueden verlo. Una vez que sacamos las muestras, se corre un gel, como les decía, en este caso hubiera sido de 1.2% de agarosa, incluso se puede hacer al 2%, sobre todo si esperan fragmentos muy, muy pequeñitos, y entonces vemos si hay amplificación, evidentemente, bueno, aquí tenemos el marcador de peso molecular, este es el gel que ustedes van a reportar, y aquí tenemos el contenido del tubo al que se le agregaron los oligos para amplificar una parte del gen NPT2, en el siguiente carril para BIRD2, en el siguiente para ROLB, y finalmente para GUS. Entonces, ahí están las bandas, pero en una diapositiva anterior, por ahí les dejé el tamaño esperado del fragmento que se va a amplificar. Entonces, hay que corroborar no solo la presencia de la banda, sino también si el tamaño corresponde. Les dejo aquí lo que pesa en pares de bases, cada uno de los fragmentos del marcador de peso molecular, las líneas se ven más tenues, pero sí se alcanzan a ver, están justo a la altura donde les dejé el peso molecular, entonces va de 2.000, la más pesada, a 150, la más ligera, que es la que menos se ve en el gel, pero si se fijan bien, aquí se encuentra esa bandita, la más ligera. Entonces, utilizando esto, lo que ustedes ya saben, en cuanto a análisis de geles, hay que corroborar si estas bandas tienen el tamaño que esperábamos. Si es así, entonces el resultado es positivo, y podemos decir que la bacteria sí tiene los plásmidos, si no, el resultado es incierto, porque hay bandas, pero no corresponden con el peso, entonces no podemos afirmarlo categóricamente. En caso de que no hubiera bandas, de ningún tipo, ni de ningún tamaño, en alguna muestra, entonces podemos decir que no está presente el gen, por lo tanto no está presente el plásmido, y esa bacteria ya no nos sirve para nuestros propósitos. Entonces, lo que van a reportar en resultados es solo la imagen del gel de la diapositiva anterior, pero en este caso, como es lo único, y también para que vayan practicando, es muy importante que añadan un pie de figura bien redactado. recordando que las figuras, en un trabajo científico, ya sea un reporte de laboratorio, o en su tecina, en los próximos años, les llamamos figura a las fotografías, esquemas, diagramas, gráficas, todo, lo denominamos figura, lo numeramos, y debe de tener una descripción que debe ser muy breve, lo más breve y concisa posible. A veces nos tenemos que extender para explicar la figura, pero hay que buscar que sea lo más cortita posible. Un buen pie de figura debe de explicar por sí mismo la imagen. La fotografía anterior que les mostré, debe de quedar tan claramente explicada, que yo no tenga que revisar el texto, ni su protocolo, ni discusión, ni ningún otro apartado de su trabajo, para que yo pueda saber de qué se trata la imagen. No necesitamos aquí la interpretación, eso va en discusión, sino qué es lo que estoy viendo, de dónde salió ese gel, cuántas bandas hay, si yo veo la foto voy a ver cuántas bandas, pero necesito que quien está redactando el trabajo, me diga cuáles bandas son, cuánto pesan, etc. Y solo tiene que explicar la imagen, no hay que irse ni al procedimiento, ni al fundamento, ni nada, es simplemente describir con mucha, mucha suficiencia la imagen, qué aspectos sobresalientes tiene, qué quieren ustedes resaltar de esa fotografía, y eso va a ser nada más los resultados. Y como les decía, en discusión se debe dar una explicación muy completa de lo que estamos observando, con mucha suficiencia, soportada por citas bibliográficas, y además pues todos los demás aspectos que ustedes suelen incluir dentro de un reporte de práctica, ya lo saben ustedes, ya lo hemos platicado, sería hacer comentarios sobre aspectos relevantes del protocolo, sobre el uso de ciertos reactivos, etc. Y eso es todo, esa va a ser su práctica virtual de PCR. Gracias. Gracias. Gracias.